porque echaron un tipo entonces todos nosotros somos rehenes para que reincorporen al tipo que al tipo no lo reincorporen y que rajen a todos los de intercargo es un reclamo justo es un reclamo justo hay derecho a huelga y nosotros tenemos que apoyar a los trabajadores nada más esto es parte de la resistencia muchachos no quieren el cambio está claro todo lo que vos entrevistaste tan parados nos cagan 10 15 tipos que se va a acabar de me encanta porque cuando veo resistencia veo cambio se entiende y veo que que lo nuevo va a florecer no hay manera que no florezca esto es salvaje lo que está lo que ocurre este es un paro salvaje está la definición de lo que está pasando aeropuerto caos caos me sorprendí acá de lo que está sucediendo la verdad porque me estoy yendo a vivir afuera del país sí porque la verdad con mi ley así no se puede vivir está muy difícil se trastornan a uno todo yo vine me encantó argentina vine de vacaciones por esto hoy me da una terrible imagen esto que fue tremendo que nos tocó cubrir en vivo me parece que adelantó qué crees que va a pasar de acá a mañana viernes que es un deadline tener primera escala hoy dentro de un rato a las 2 de la tarde que está convocada una reunión para hablar sobre el tema salarial no sobre el tema salarial específicamente eso el tema salarial pero involucrado adentro que es lo que dice el gobierno tráiganme una propuesta en que el sistema aerocomercial se mantenga operativo traigan una traigan una propuesta donde no paren a ver que los gremios garanticen que esto que pasó ayer no vuelve a pasar y le puso un límite hasta mañana el lunes la denuncia penal ya corrió la escuchaste a patricia burri la escuché esta mañana con la denuncia penal vos que sos abogado tiene un elemento que yo creo que es muy duro que es privación ilegítima de la libertad es el tipo penal que se está anunciando que gravísimo creo que tenemos el vídeo de uno de los sindicalistas que dice esto no fue retener a la gente en los aviones mira y hay algo que quiero aclarar que es mentira que se haya tomado como rehenio los pasajeros en los aviones todos los aviones que llegaron se le pusieron la gente los compañeros de apa y la gente nuestra le pusieron las escaleras le pusieron la manga los que correspondía para que bajaran jamás jamás en una media fuerza si no se entregan las valijas si no se cargan las valijas para que los aviones salgan pero jamás se dejan a los pasajeros arriba del avión es una locura eso esto es una locura es una mentira total es lo que le gusta hacer este tostín acostumbrado patricia burri penalizar todo lo que sea una protesta laboral cualquier protesta laboral el paro salvaje paro ilegal despiden un compañero un ilegal bueno que le pregunten a la gente porque la gente tuvo tuvo nos tocó sacar a un que de paso era un ex funcionario creo que de la época de dual de con hipertensión con una señora embarazada que pasaba una hora y media empezó a subir la presión le llegó a 18 tuvieron que mandar un ámbulo eso se llama privación legítima libertad les guste no les guste ahora quieren este arriar el barrilete pues se dan cuenta que se equivocaron seriamente pero se comprometieron que hasta que mientras negocio no va a haber medidas viró bueno menos bueno el primero la es la primera el primer recule de viró no recuerdo yendo para atrás lo que pasa es que luís te doy dos tres datos ayer hablaba con gente de la empresa de los líneas el uno puede decir el gobierno está amenazando con algo que no puede hacer esto de miren yo me amparo legalmente llamo un procedimiento preventivo de crisis porque la empresa así no puede funcionar y empezamos a ver qué pasa y si no la desguazo ayer lo que me decían y me decían representantes de gente que está trabajando hace años en aerolíneas es no no ni siquiera integrantes de este gobierno del directorio bueno la empresa claramente hoy y esto gracias a lo que pasó con aerolíneas en los últimos tiempos adquirió una característica para la cual vos la disolvés con mucha facilidad los aviones que el 80 por ciento de los aviones de aerolíneas son en leasing te los toma cualquiera de devolución porque el mundo lo hablamos con antonio el mundo quiere aviones los te acordás cuando despidieron a los pilotos que se negaron a ir a devolver dos aviones esos aviones estaban ya los estaba pidiendo ya otra línea aérea de bolivia y por eso por eso el apuro que había que devolverlo es decir vos das de baja un leasing y el lesor te lo toma inmediatamente automáticamente olvidate que los aviones no los vas a tener este atornillados en la pista se los van a llevar inmediatamente activos físicos y aerolíneas tienen unos los los sembraer tiene algún activo físico más me dicen que no son más de 30 millones de dólares nada el edificio de aerolíneas argentina aeroparque es de aeropuertos argentina no es de aerolíneas lo alquilan te diría que lo más grande que tiene la marca hoy lo que siento es que es una enorme pena que el sindical una parte del sindicalismo no entendió que haciendo esto se divorciaba del principal motivo del negocio comercial que es el que paga el 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 pasaje primero cayeron 23 por ciento los pedidos del exterior gente dice no quiero volar por el leña quiero volar por cualquier otra cosa es gravísimo este daño que les están haciendo y lo otro porque ahora vamos a escuchar a break es de aeronavegantes que es otra calidad de de sindicalista no es viró es que quedaron rehenes de algo mira ayer lo contaba y lo mostramos al aire un comisario a bordo de carrera un tipo formado que es amigo me comprende porque cobró un millón quinientos mil pesos es un sueldo razonable no no lo es hay que discutirlo pasa que aeronavegantes fue cómplice del copamiento que hizo el kirchnerismo durante los últimos años y nunca lo denunció muy difícil yo no vamos a escuchar a brey pero yo tendría ganas y le brey ahora te enteraste de esto no pasó nada en los últimos cuatro años mira brey recibieron notificación del ultimátum del gobierno todavía no se hizo no eso es una mentira más no nos llegó ningún tipo de notificación con respecto a eso si nos citaron a la mesa el viernes para abrir nuevamente las negociaciones estábamos leyendo ahí en algunos medios el tema ese del ultimátum del ppc pero con nosotros nadie nadie habló nada de eso simplemente nos están citando para retomar las negociaciones paritarias me entendés o sea es cierto hay que hay que dar una negociación me parece que los sueldos lo explicaba antonio que es el hombre que por lo menos de aquí entre nosotros más sabe del negocio están retrasados y todo esto este es el modo no te quería decir algo vos marca la fila y esa fila de afuera por quizás el público que que otros países no esta fila es otro de los principales activos aerolíneos que la gente que sigue eligiendo viajar por aerolíneos y que prefiere en competencia ver a si otra vez sale más barato o no pero que tiene una tendencia natural a confiar y sentirse obvio creo que todos nosotros nos sentimos todos y seguros en aerolíneos todos nos sentimos y tenemos como un afecto emocional no sé cómo se llama por aerolíneos yo digo hay hay gente que labura que genial son tipos fantásticos tipos formados de años y años en rosario los conozco a todos los de aerolíneos son gente macanudísima ahora digo que se están están solidarizando con el tipo que deja encerrado en el avión tres horas más vos lo dijiste cuando empezamos el bloque pero me parece que la gente tiene la percepción de que está llegó a un límite claro o sea el ayer que se reprodujo eternamente la nota que hace tomás días cuesta si yo banqué un tipo que si yo banqué esto hasta acá es es hasta acá definitivamente por lo cual para repasar mañana hay negociación y hay negociación hoy hay negociación mañana está la denuncia penal y está la advertencia del gobierno que es clara y si no volvió y nadie no volvió que te la mera una empresa y nadie es otra cosa exactamente bueno algo más que tengo que saber no por ahora vamos a tener un día tranquilo que hoy y de todas maneras digo para la gente que tiene hoy vuela hoy vuela hoy está tranquilo gracias señor profesor por favor cuatro puntos centrales en la información que